Altavoces portátiles hay muchos, sin embargo, que puedan cargar tu celular hay pocos, y uno de ellos es el Tronsmart Force Max. Además de ofrecer 80W de potencia y transmitir hasta 18 metros de distancia mediante Bluetooth 5.0, este altavoz portátil es capaz de cargar algunos dispositivos tales como un celular, un smartwatch, unos auriculares Bluetooth, etc. Ya que posee una enorme batería de 15.000 mAh, con 15W de carga o potencia de entrada, y 5W de potencia de salida. La carga del altavoz es mediante el puerto USB tipo C, mientras que para cargar a otros dispositivos desde el altavoz, debes conectar al puerto USB tipo A, y es necesario que el altavoz esté encendido, en caso contrario, no va a cargar. Aparte de admitir la conectividad Bluetooth, también puede reproducir la música desde una tarjeta microSD, un pendrive o más conocido como USB. Lógicamente, también tiene un jack de 3.5 milímetros. Lo destacable de este altavoz es que ofrece una experiencia potente en las frecuencias graves. En adición a eso, ofrece tres modos de ecualización. Estéreo es el modo por defecto. El segundo es el modo 3D. No difiere mucho del modo estéreo cuando se trata de un solo altavoz, puesto que hace efecto únicamente cuando se vinculan dos altavoces de este tipo. Finalmente, el modo profundo. Este modo sí es muy diferente, ya que resalta muchísimo más las frecuencias graves, reduciendo las frecuencias altas. Para el control de la reproducción, están los botones tradicionales. Para pausar y reproducir, los botones para subir y bajar el volumen también sirven para avanzar o retroceder entre las pistas, presionando durante dos segundos. Los botones restantes son para el encendido y apagado, cambiar de modo, ecualización y emparejamiento estéreo inalámbrico. Para encender o apagar, presiona durante tres segundos. Para vincular por primera vez, asegúrate que el altavoz esté encendido y nos conectamos desde nuestro portátil o celular. Para desvincular de un dispositivo, presiona durante tres segundos el botón modo. Como se trata de un altavoz con Bluetooth, también es compatible con las llamadas y los asistentes, ya sea Siri o el asistente de Google. Cuéntame un chiste. Bien, aquí va un chiste. ¿Para qué va una caja al gimnasio? Hacerse caja fuerte. En cuanto a la duración de la batería, dura aproximadamente hasta 13 horas de reproducción con un volumen del 50%. La carga completa toma hasta un máximo de 5 horas, puesto que se trata de una batería de 15.000 mAh. Las medidas son 8.5 centímetros de grosor, 25 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura. Su peso es de 2.5 kilos. Los materiales son goma en los laterales y policarbonato en la superficie restante. Además, tiene la protección IPX6. Significa que es ligeramente resistente a chorros de agua. Sin embargo, es más recomendable mantenerlo en un ambiente adecuado y seco a fin de evitar algún inconveniente. La caja incluye, lógicamente, el altavoz, un cable auxiliar de 3.5 milímetros, un cable de carga, el manual de usuario, tarjeta de garantía, etc. Y para un transporte más cómodo, incluye una correa. Como dato final, el TronSmart Force Max se apaga automáticamente cuando no se ha usado durante una hora. Si planeas adquirir este altavoz portátil, los enlaces correspondientes están en la descripción. Ahora es tu turno. ¿Cuando escuchas música, prefieres usar auriculares o altavoces? Házmelo saber en los comentarios. También te sugiero conocer los 5 mejores celulares gamer por menos de 300 dólares o el celular con la carga más rápida del mundo. Los puedes ver aquí o ingresando al enlace que está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por tu estadía en Lyonto.